Hace unos días, vimos a Erika García, de 29 años, a un esposa de José Luis Parejita López, de 35, reunirse con Laura García, ex esposa del futbolista, en un restaurante al sur de la CDMX. La actriz iba acompañada de su padre, el senor José, quien siempre ha sido su apoyo. Al respecto, platicamos con un amigo de ella, y esto nos dijo. Ceomo va a la relación N de Erika y José Luis. Todavía no está N divorciados, pero el proceso sigue en los juzgados. Ella no ha realizado nada al respecto, por amor a su hija, pensando en no hacerle daño, pero él es un padre desobligado. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.